¡Legas! ¡Legas, chicas! ¡Legas, chicas! ¡Legas, chicas! ¡Legas, chicas! ¡Legas, chicas! ¡Échale 3-0! ¡Grasados! ¡Legas a tu madre! ¡Puértalo! 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, ¡qué chingados te va a mover! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chinga tu madre! ¡Tú te vas a la farmacia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale, entregar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale el Cuyo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.